En el reciclón 2013 se espera recaudar más de 50 toneladas, reveló la directora de limpia pública del Ayuntamiento de Jalapa, Verónica Rodríguez Ávila, quien destacó que es importante la separación de la basura electrónica para evitar filtraciones de metales pesados en el subsuelo. En entrevista dio a conocer que este sábado 6 de abril la exprenada del Teatro del Estado se estará recibiendo toda la basura electrónica, la cual los camiones de basura no recogen de manera habitual. La basura electrónica no se recoge en los camiones de basura desde el inicio de esta administración y no la recogemos porque todo aparato eléctrico y electrónico trae cables, trae cobre, trae cadmio, trae... incluso los más viejos traen todavía plomo, mercurio, en pequeñas cantidades, pero todos estos metales pesados, junto con soldadura de plata, soldadura de oro, se pueden lixiviar, que es este proceso de oxidación de toda la basura en conjunto por la descomposición de la materia orgánica y entonces todos estos metales se pueden ir filtrando hacia lo que es la masa de basura descompuesta del relleno sanitario. Si el relleno llegara a sufrir en algún momento una rasgadura, pues todo eso se puede filtrar hacia el subsuelo. Entonces esas son las dos razones por las cuales monitoreamos permanentemente el relleno sanitario y no permitimos que basura electrónica se vaya al relleno. El ayuntamiento tiene un convenio con una empresa que se llama Remsa. Esta empresa está en Querétaro, está sentada en Querétaro y se dedica a la recuperación de absolutamente todo lo que tienen los componentes de un aparato eléctrico o electrónico. Separa el metal, separa el plástico, separa los metales pesados, separa los componentes electrónicos, o sea, todo lo va separando por su parte y a todo le da canalización hacia el reciclaje, de manera que es increíblemente importante porque ahí presentamos una base de sustentabilidad al retornar todos estos materiales a la industria, al ciclo económico productivo. En la explanada del Teatro del Estado, este sábado 6 de abril, a partir de 9, 10 de la mañana, ya estamos ahí recibiendo con todo gusto toda la chatarra electrónica que nos lleven y vamos a estar hasta las 5 o 6 de la tarde.